Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un miércoles más con nosotros, con nuevas historias, nuevos reportajes de la comarca. Precisamente en este Atiende hablamos de literatura y poesía con nuestro espacio de lectura. Viajamos hasta Tordesillas y nos colamos en uno de los inmuebles más misteriosos del momento, su convento. Por otro lado, conocemos todos los preparativos que se están llevando a cabo para dar la bienvenida a una de las fechas más conocidas y declaradas de interés turístico provincial. ¿Os suena? Y terminamos en Requena, con mucho baile. Todo esto aquí, en Atiende. ¡Os espero!